Bienvenidos a la primera parte de Goliatta Hide and Seek. Espero que salga bien. Yo voy a contar hasta 30 y cada uno de vosotros podéis iros a cualquier mapa, incluso a este para despistarme, a esconderos a cualquier sitio. Yo siento realmente que voy a quedar en cuarto lugar ya que me sé esconder, pero preparo soy malísimo. Ok, yo siento que voy a quedar en sexto porque me hice unos escondites, pero no soy muy profesionales, así que me pueden encontrar fácilmente. No creo que vaya a ganar porque no me sé muy bueno a escondites, pero no creo que vaya a ser primero porque, a ver, me sé esconder, pero la cosa es que hay gente ahí que se nota que es mucho más buena que yo. No creo que voy a ganar y a la vez sí ya que a la vez tengo lugares que, como allí, bueno, allí. Yo creo que voy a ganar porque soy rico y es muy fácil. Aparte son malos, yo gano fácil. Vamos a empezar comentando que me han funado en Twitter. ¿Cojones me vas a contar tu puto trozo de basura? ¡Cállate! Realmente pienso que voy a ser el primero a ser encontrado. 30, 29. ¡Yekinos! ¡Yekinos! Ok, vámonos. 12, 11, 10. Vamos, hijo. Vamos, el equipo, jefe. Equipo. 8, 7. Perritos, yo te sigo a ti. A ver, síganme, síganme, síganme. 5, 4. No sé, pero perritos, perritos, yo te sigo a ti. No, perritos, tengo un dedo. Síganme, síganme. No, aquí no, aquí no. ¡Vamos a las cuevas! ¡Vamos a las cuevas! ¡No! Shhh. Shhh. 3. No. Shhh. Ya, ya contó, ya contó. 2. Y tengo... Rápido, no, rápido. Rápido. Bueno, sí. No, no. 1. Es que hay un cinti rojo. A mí es menos posible que me encuentre. Podemos subir... Podemos ir acá arriba o allá. A pillar. Sí. Oigo mucho metal, por lo que veo. Así que voy a ir al city map. Subimos aquí. ¡Oh! Y... Vale, ya no puedes, ya, ya, ya no puedes pillar a nadie, ¿eh? Uy, 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 que he visto por aquí arriba. Un sujeto de blanco más visible y... Ahora, 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 estoy allá. Estoy allá. Suerte, compañero. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No, no! ¡Se ha atascado! ¡No, yo también! No. ¡No, mi equipo! ¡Mi equipo! ¡Mi equipo! ¡Mi equipo! Sebas eliminado. Ven. Entra. Te he visto. Te he visto. Te he visto. Te he visto. Mierda. Pero, perrito eliminado. Quedan... Me pillado a tres. Quedan cinco. Oigo alguien a Canyon. Oigo a gente a Canyon. ¿Qué vemos ahí? ¿Qué vemos por ahí? René. Corre. 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 ¡Oh! ¡Mister Pooh! ¡Estoy viendo a Mr. Pooh! No me lo puedo... ¡Ah! ¡Mr. Pooh eliminado! ¡Maldición! ¡No! ¡Oh! ¡Por tu voz! ¡Por tu voz! ¡Me iba a ir! ¡No! ¡La has cagado hablando! ¡Bum! Buena jugada. Los dos últimos. Los dos últimos. Y me parece que uno va a ser... Este pana de aquí. El mono rico. El que cree que va a ganar. Vamos a escuchar la voz de Cochran. Cochran. Dinos... ¡Me pican los cocos! ¡Me pican los cocos! ¡Ay! ¡Mi madre! ¡Ha estado aquí todo el tiempo! Ha estado aquí todo el tiempo. Yo he pasado tres veces por aquí. ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!